Nosotros pertenecemos a una asociación que trata de rescatar la historia y no solamente trabajamos para llevar la gente a cruzar los Andes, que es un acontecimiento muy importante para cada uno que lo va a hacer, sino que cuando vuelven, vienen con toda la historia prendida en su cuerpo y su alma y esto es lo que queremos. Llegan de vuelta cambiados los expedicionarios y llegan para difundir. La intención de la asociación es hablar de San Martín y rescatar la historia. San Martín no hizo solamente el cruce como militar, fue un ser humano para imitar y para investigar. Es más, lo investigan en el mundo y hay monumentos de él en muchos lugares. Así que la misión que cumplimos es tratar de que los ciudadanos puedan tener la posibilidad de vivir un poquito aquello que vivieron General y todos los soldados. Bueno, importante seguramente el encuentro con asociaciones como la de nuestra ciudad, que también persigue el mismo objetivo. Exactamente, y cuando nos visita gente de las otras asociaciones, hacemos una hermandad mucho más importante, porque ahí cada uno puede volcar lo que logró dentro del grupo de su comunidad. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos. Esto es para el alma, esto es para saber que aporté algo a mis conciudadanos, es que los hice revivir algo que a lo mejor con indiferencia lo vieron en una escuela, en una página, y nosotros se lo hacemos sentir, vibrar y emocionar. Puedo asegurarles, chicos, que en los años que hace que yo colaboro y lo hago para que la gente disfrute lo que yo pude disfrutar, la gente viene cambiada emocionalmente, mentalmente, y viene a hablar de lo que vivió. Y no lo dice con indiferencia, porque ha cambiado su mirada, su intención. Y bueno, esto es un poquito de lo que podemos aportar a nuestra patria. La verdad que este acto de izamiento del pabellón, un domingo a la mañana, me pareció muy emocionante. Máxime cuando tengo el honor de conducir un grupo de 10 amigos, con el cual pertenecemos a una asociación cultural sanmartiniana de Rosario de Santa Fe. Pero como veterano de la Guerra de Malvinas, que vengo de Buenos Aires también, me toca conducirlos en un momento tan especial, porque en unos días más va a haber madres en Puerto Argentino que van a encontrarse con sus hijos, que han sido reconocidos hace poco. ¿Cómo vivió ese proceso? No, muy fuerte. Imaginate, yo vengo de un pueblo que es el pueblo de Lobos, a 100 kilómetros de la capital federal, y tengo cuatro hermanos de mi pueblo caídos. A mí me tocó marchar con el regimiento de Infantería 6, General Viamonte, que tenía 100 en Mercedes, hoy en Toa y La Pampa. Y 11 compañeros quedaron. Así que de esos 11, cuatro de mi pueblo, la verdad que es muy emocionante, es gratificante. Es la cuarta vez, incluida la de 1982, que vuelvo a Malvinas. Así que una experiencia hermosa, recorrimos los campos de combate, con mucho respeto. A veces notás que hay cierta... Pero bueno, el tiempo, espero, nuestros políticos, porque es la tarea de los políticos, de poder ir acomodando esto, para que realmente sea mejor y en algún momento, podamos decir, las Malvinas definitivamente sean argentinas. Por último, ¿cómo siguen las actividades acá en la ciudad? Mirá, en este momento tengo un almuerzo con unos amigos de acá de Río Gallegos, Carolina, una amiga que conocí hace unos años, con el esposo, y la verdad que nos han recibido y nos han atendido muy bien. Y bueno, y esto es una prueba de ello. Así que estamos más que emocionados. Raúl Contreras, que ha sido también otro expedicionario de los Andes, con el cual compartimos actividades. Y el señor comandante de la brigada, aquí, el general Ross, que también se ha puesto a disposición nuestra. Y eso, créanme, que te llena el alma y nos volvemos como agentes multiplicadores de esto.